El día 29 de mi munez llevamos las instrucciones de aquí del Palacio de Gobierno el día 30 que vamos a tomar posesión al camino de Pueblo Nuevo San Franciano. Yo hice una pregunta, si se hacía públicamente y nos dijeron tanto como el doctor Soto y el licenciado Cancillo Ibarra que es el secretario de Asuntos Políticos, nos dijeron que el día viernes 30 allá en Pueblo Nuevo a partir de las 9 de la mañana, que se tomara al ayuntamiento como toma de posesión pero con nada más el cabildo y la gente que trabaja en el ayuntamiento. Ellos mismos me dijeron que no se podía hacer públicos ante la sociedad porque hay problemas fuertes en Pueblo Nuevo. Siendo que eso nosotros, mi compañera, que iba como síndico municipal, María José y el compañero Carlos como primer regidor, segundo regidor concejal y su servidor como tercer regidor concejal. La normativa, de lo que me habían indicado, quisiera lo más discreto. Pero a partir de las 9 y media, 4 para las 10, se presenta la señora Alejandra, que estaba como presidenta ante el Consejo Municipal. Al compañero, Juvencio, como primer regidor, se presenta una hora y media después ya de la cita invitada, como eso de la fiesta y la de la mañana. Por lo tanto, Juvencio no estuvo en la toma de posesión en ese momento. Como cuarto para las 11, vimos que el ayuntamiento tomaron mucha gente de diferentes localidades, especialmente las localidades de Sonora y otras localidades más. Nos sorprendimos nosotros al ver a toda esa gente que llegaron. El licenciado Ramón Calcino Ibarra, él fue testigo y en el momento Alejandra no aceptó la propuesta que se llevaba desde acá. Nosotros, como consejero, se habían pedido y nos habían dicho que se iban a cambiar las cabezas principales. En este caso, tesorería, obras públicas, se quedaría mayor y se quedaría municipal. Por lo tanto, era la primera sesión de Camilo que íbamos a tener el día 30 de enero. Pero viendo la situación, como estos compañeros, Juvencio y Alejandra, juntaron a la gente, era para que no accedieran los acuerdos que se iban a tomar en la ciudad de Camilo. Por lo tanto, nosotros somos consejos municipales. Desde el día 30 de enero, nosotros ya no nos presentamos al ayuntamiento. ¿Por qué? Porque no podemos hacer buenos indicados que se iban a tomar en la ciudad de paracios de gobierno y de aquí en el conflicto. Hago públicamente en este momento. Lo que nos están diciendo acá, nosotros no queremos, más que nada, tener al pueblo y las comunidades que no lo quieran.